Continuamos con La Noche. De martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos por el Canal de las Américas. Pese al insistente reclamo de la oposición por una veeduría internacional para las elecciones del 6 de diciembre, el órgano electoral venezolano decidió rechazar las misiones de observación que había ofrecido la ONU, la OEA y la Unión Europea. Estos comicios contarán solo con una misión de acompañamiento que no podrá publicar informes tras los comicios si el CNE no lo permite. Sin embargo, un grupo de exmandatarios críticos al gobierno de Nicolás Maduro ha decidido viajar a Venezuela por su cuenta a tratar de velar por la transparencia de las elecciones. Los líderes del chavismo y la oposición pisaron fuerte el acelerador este jueves en el cierre de campañas rumbo a las legislativas del próximo domingo. Su misión, convencer a los electores de que deben respaldarlos masivamente con el voto. Pero a pesar de que las autoridades electorales aseguran que estas elecciones estarán blindadas ante el fraude, el ambiente que se respira en los comandos de campaña es diferente. Sobre todo porque los comicios no contarán con observación internacional, pero sí con acompañamiento internacional, una figura que no permite que se publiquen informes electorales tras las votaciones. Las fortalezas de nuestros sistemas electorales e instituciones demuestran que no requerimos de certificaciones que disminuyen las democracias de nuestros países a la aprobación de corporaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales. El plan de acompañamiento internacional aceptado por el CNE cuenta con la participación de una misión de UNASUR, encabezada por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, así como del exmandatario panameño Martín Torrijos y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Vengo a hacer una tarea con sentido de la responsabilidad, con prudencia, para ayudar, para ayudar a la democracia y para ayudar a Venezuela. Inconforme con la poca vigilancia con la que contarán las parlamentarias, la oposición trajo a sus propios invitados. Los exmandatarios de Colombia Andrés Pastrana, de Costa Rica Laura Chinchilla, de Bolivia Tuto Quiroga, de Panamá Mireya Moscoso, entre otros, prometen velar por la transparencia en los comicios. Hemos oído al ministro de la Defensa diciendo que el garante de las elecciones el próximo domingo se llama la Constitución Venezolana. Ojalá ese sea el respeto que se tenga, igual el Consejo Nacional Electoral. Ya la fiscal general ha salido a decir que tiene que respetarse el proceso el próximo domingo, que esperamos que sea transparente. Los ojos del mundo están puestos en estas cruciales elecciones, donde más de 19 millones de venezolanos tendrán la oportunidad de elegir a su nueva Asamblea Nacional. Este jueves, los gobiernos de Brasil y también de España advirtieron que seguirán de cerca los comicios. En nuestros estudios de NTN24, Román Ortiz, consultor de riesgo político y seguridad. Si la diferencia a favor de la oposición el próximo domingo es pequeña, ¿podría haber acciones de manipulación política? ¿Podría haber fraude para ajustar esa mayoría que necesita el chavismo? Y si es grande también. Es decir, es interesante que el sistema electoral da más importancia a distritos de mayoría chavista, donde la supervisión de los observadores de la oposición, de los propios miembros de la oposición para controlar el conteo de los votos, es una presencia mucho más pequeña. Aquí el punto clave es que es muy difícil que el régimen chavista acepte una derrota porque reducir su poder sobre el Estado venezolano sería catastrófico para un gobierno que está lleno de corrupción y que en consecuencia, tan pronto como abandone el poder, muchos de sus miembros corren el riesgo de ser procesados. En ese contexto, perder el Congreso sería un paso muy complicado para el gobierno, entre otras cosas porque eso comenzaría a abrir grietas dentro de un partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el Partido Oficialista, que está muy lejos de ser una fuerza unificada. De alguna manera, la garantía de que tienen el monopolio del poder les mantiene juntos, pero si en estas elecciones la oposición gana la Asamblea, es muy probable que comience a haber grietas y divisiones cada vez más agudas dentro del régimen y en consecuencia la cúpula chavista no puede permitirse el lujo de aceptar la derrota y eso es algo que el propio presidente Maduro ha repetido muchas veces, ¿verdad? Señora Estelin, si la oposición gana por una cantidad de votos no muy significativa, ¿usted cree que el chavismo lo va a reconocer? Y se lo pregunto porque el discurso que hemos escuchado de Nicolás Maduro ha sido un tono agresivo, de ganar como sea, de irse a la calle, de unión cívico-militar. Ya le contesto, ya le contesto. Estoy absolutamente segura que se van a aceptar los resultados porque aquí se ha firmado un documento de respeto a los resultados, lo firmó el gobierno, no lo quiso firmar la oposición, se le presentaron dos documentos, uno que elaboró el Consejo Nacional Electoral, pero como la oposición, previo a todos los contextos, las coyunturas electorales, deslegitima al Consejo Nacional Electoral, deslegitima a la presidenta, deslegitima la estrategia, etc., etc., la oposición es la que puede peligrar de desconocer los resultados porque se ha negado dos veces a firmar ese documento. Por otra parte, algunos de los invitados que estoy oyendo, yo les vuelvo a repetir, en el acto de votación, desde que uno entra hasta que uno sale, en el conteo de los votos, hay imposibilidad de hacer fraude. Aquí se hicieron alrededor de 20 y pico, más de 25 auditorías de todas las etapas del proceso de votación, y en esas 25 auditorías participaron representantes de la oposición y avalaron las auditorías que se hicieron, firmaron documentos avalando las auditorías que se hicieron. De manera que si hay trampa, la trampa es previo a que usted vaya a poner su voto allí, a meter su voto allí, porque el procedimiento está avalado por la oposición y por invitados internacionales. Quiero también rescatar algo. Nosotros somos un pueblo pacífico, a diferencia de Colombia y de México, por ejemplo, y nosotros siempre hemos respetado los resultados electorales. Hay peligro, por supuesto, o se puede pensar que podrían haber episodios de violencia. Es difícil que eso ocurra porque eso nunca ha ocurrido en Venezuela, nunca jamás ha ocurrido en Venezuela. Esos episodios de violencia posterior a los resultados electorales. Aquí lo que existe es lo que los sociólogos llamamos una violencia anómica y una violencia organizada de paramilitares que provienen de Colombia, que se están insertando en las barriadas venezolanas. Señora Estelín, si alguna violencia puede ocurrir después de las elecciones, la violencia puede venir de la mano de la oposición, que ya han ocurrido episodios de lo que se llamaron guarimbas. Hay también temor de que puedan salir quizás unos colectivos chavistas que atemorizan también a la oposición y ya se está corriendo el rumor de que hay unos colectivos que van a impedir que gane la oposición. Perdóneme, señora Estelín, pero ya violencia política hubo. Toda la de ganar en este momento. Ya hubo una persona asesinada que era un líder de la oposición en el Estado Huarico. La violencia está... Me imagino que usted se quedó solo en esa noticia, no leyó las otras noticias. Claro que las leí, el gobierno dice que son sicarios. Ese señor se le estudió su expediente, ese señor era un delincuente que formaba parte de una banda y eso fue un problema de bandas. Después que el gobierno presentó el prontuario del señor, ya tienen detenidos a tres personas. La oposición que acusó Henry Ramos Ayud, Maracorina Machado, acusaron inmediatamente al PSU y al gobierno, se quedaron callados y han sido incapaces de hasta este momento decir, bueno, a lo mejor nos equivocamos, vamos a esperar que se hagan las investigaciones. Sí, pero es un hecho de violencia, señora Estelín. Sicarios matando a un señor en un acto de campaña. El hecho sin esperar que se hicieran las investigaciones. Fue un sicariato y no fue un asesinato político. Pero es violencia dentro de una campaña electoral. El señor estaba en una tarima. Claro, violencia como hay en su país, violencia como hay en México. ¿Sí o no? Claro, pero el señor estaba en una tarima en un acto de campaña, compañero. El señor estaba en una tarima, pero el señor era un delincuente. La pregunta es, ese señor tenía dos meses de haberse inscrito en el partido AD. ¿Por qué se inscribió ese señor hace dos meses en el partido AD? Los tiros sucedieron detrás de la tarima donde solo tenían entrada las personas de la oposición. No tenían entrada el público. Entonces, hay una serie de circunstancias donde ocurrió ese asesinato espantoso, condenable, ¿verdad? Que no queremos que vuelva a suceder. Pero lo que usted no sabe o no quiere saber o no quiere reconocer es lo que pasó después del asesinato cuando se estudió el prontario del señor Díaz asesinado. Eso no trascendió a la frontera del país, no trascendió a la derecha internacional y no se reconoce. Quiero también aclarar algo. Es cierto que el presidente Maduro tuvo una frase nada feliz, en mi opinión, que dijo ganaremos como sea. Pero ganaremos como sea quiere decir que lo que se iba a hacer, pienso yo, del momento en el que lo dijo hasta el momento de las elecciones. Tampoco dijo que iba a gobernar con una unidad civil, un militar. Unión cívico-militar. No dijo que iba a gobernar. La palabra gobernar no la utilizó. Que se iría a la calle en unión cívico-militar. ¿Y eso no es lo mismo? La interpretación libre que se hace es que dijo gobernar. ¿Por qué él sigue siendo el presidente con la asamblea nueva? Son frases nada felices con las cuales yo no estoy de acuerdo porque se prestan a interpretación. Y como Venezuela está en la mira del mundo, en la mira del mundo, como lo dijo uno de sus invitados al inicio, yo creo que un presidente debe cuidarse muchísimo de lo que dice. Sí, permítame también escuchar un poquito al señor Ortiz, señora Stelling. Ya le vuelvo a dar la palabra, señora Stelling. Señor Román Ortiz, ¿qué tanto de pacíficas van a tener estas elecciones? Pues hombre, lo que pasa es que el régimen venezolano siempre encuentra prontuarios criminales donde nadie los ve y siempre resulta que son de la oposición. Entonces, este señor que ha sido asesinado, ahora, además de estar muerto, tiene que resistir una campaña de difamación de parte del gobierno. Pero antes hemos visto cómo una serie de opositores son encarcelados con unas pruebas absolutamente ficticias que el propio fiscal que ha participado en alguno de los procesos más importantes reconoce que son falsas. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que yo no creo que haya pueblos violentos o no violentos. Lo que sí creo es que hay gobiernos que usan la violencia y ese es el caso del gobierno venezolano. Es decir, hemos visto todos en grabaciones que han ido por todo el mundo a los colectivos chavistas durante las marchas de 2014 disparar contra opositores. El tema de los paramilitares colombianos es una invención. Es decir, no hay paramilitares en Colombia y resulta que los únicos que tienen armas para mostrarlas por todas partes y usarlas son estos grupos radicalizados que además están sostenidos y consentidos por el gobierno. Entonces, realmente me parece que efectivamente hay un riesgo de violencia y el propio presidente Maduro lo ha expresado con una claridad contundente. Ha dicho que si la oposición gana, que ellos son candela y van a salir a la calle. Eso lo ha dicho públicamente. Entonces, ha dicho que ellos van a hacer cualquier cosa para defender la revolución. Entonces, cuando eso se dice desde la presidencia de una república, cuando se tiene debajo un aparato militar y un aparato de represión que ya está ejerciendo represión, pues entonces no quedan muchas dudas de lo que puede pasar. Ya continúa el debate con ustedes. Tengo que hacer otra pausa por compromisos comerciales. A ustedes, a los televidentes, le estamos preguntando, ¿podrá el chavismo sin Chávez y en medio de la crisis económica y de derechos humanos que afronta Venezuela mantener el control de la Asamblea Nacional? Respondan a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en las de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. En segundos volvemos con La Noche. Ya regresamos con La Noche. Ya regresamos con La Noche y en las de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de sus pantallas.